Y hace mal los momentos, anuncios presentí en botellas, en lamentos y me nube, en la sombra de oscuro te hurto. A brindar vienen pájaros y esquinas luces de última sesión, rodillas articuladas y andar por nada, por si culto. Sabes que pongo herido, como un hirví este paso, eres vez que desierto, miento con prisa y no han dado las tres. No, no, no. Tu martillo cuando faltas o pesares, principiéndolo todo, nada ata la soga, si me voy a tu vida, aunque de noche los tiempos y vueles menuda, encuentro del suelo cada alzo. Pantalla en que bailo, mi sombra de muerto, mi alma traición, mi alma traición. Cuatro monjes cuidan mi boca, uno la cierra, dos me calla, tres silencio y tu paraogo de los sonidos. Aplausos Aplausos ¡Gracias! Uno, la tierra, dos medallas, tres silencios y tú para oro de los amigos. ¡Gracias!